Bueno, hoy vamos a hablar de cuerpo extraño en oídos, un tema muy frecuente en urgencia por el que nos vamos a encontrar siempre y que es necesario tener un enfrentamiento apropiado para poder resolverlo, ya que la mayoría de las patologías de este tipo son fácilmente resolvibles en urgencia. Con respecto a la definición, un cuerpo extraño es cualquier elemento ajeno al cuerpo, ¿cierto?, del ser humano que entra a este mismo ya sea por la piel o a través de cualquier orificio natural, impidiendo su normal funcionamiento y eventualmente generando los síntomas por los cuales las personas nos consultan a la urgencia. Proviene del latín extacno, ahí se ve la palabra, ¿cierto?, que se define como algo ajeno a la naturaleza de donde lo encontramos, en el fondo. El motivo de consulta es bastante frecuente en la urgencia, principalmente en pacientes pediátricos y en pacientes adultos con algún déficit neurológico, pacientes institucionalizados, ¿cierto?, pacientes con déficit mental, que igual se introducen objetos de este tipo. La mayoría de los cuerpos extraños que encontramos en la urgencia son resueltos por el médico de urgencia que se presenta, digamos, a atender al paciente. Hay pocas complicaciones en general en la remoción de los cuerpos extraños en la mayoría de esta serie y la cantidad de pacientes que son atendidos en pabellón con anestesia general son también escasos, no es una cosa muy habitual. Dentro de la clasificación de los cuerpos extraños, tenemos los cuerpos extraños que son animados, inanimados, inertes y no inertes. Los inanimados inertes son los juguetes, básicamente elementos de pequeño tamaño. Pueden ser mina de lápiz, plástico y todo tipo de cosas que son de material inorgánico, básicamente. Los elementos inanimados no inertes corresponden a elementos que tienen en su naturaleza alguna actividad potencial. Por ejemplo, las pilas de botón, que tienen una conductividad eléctrica, tienen una diferencia potencial entre sus caras, son elementos activos en general. Y las semillas, que son elementos vivos y que al contacto con la mucosa empiezan a hidratarse y empiezan a crecer. Y los elementos animados, que son básicamente larvas, insectos y larvas de insectos, son elementos que también tienen una indicación importante en lo que respecta a una extracción en pabellón. El cuerpo extraño y en el oído principalmente se ubican en el conducto auditivo externo. Es muy raro que esto perfore el tímpano y pase al oído medio y habitualmente se ubican en el tercio externo del conducto auditivo. En donde están alojados, por el diámetro básicamente y por las características del conducto auditivo. Los síntomas son bastante variables. Habitualmente en la urgencia los pacientes consultan por las complicaciones secundarias al elemento extraño, que en general no es inmediata. Bueno, eso depende obviamente de la altura del subcuerpo extraño, pero muchas veces vamos a tener pacientes que no tienen síntomas. Que consultan por otalgia, por otorrea, en donde los llevan por la otorrea, por la presencia de este exudado, por un edema del conducto auditivo externo que vemos aquí en la imagen superior. Y la hipoacusia secundaria a la ocupación del conducto auditivo externo, que es una hipoacusia de conducción en el fondo. El diagnóstico se hace con la historia clínica, que dicho sea de paso es poco confiable en pacientes pediátricos y en pacientes con déficit mental. Que es básicamente donde encontramos este tipo de consulta. Por lo tanto la otoscopía es fundamental, la sospecha clínica además, y obviamente la evaluación in situ del paciente. Ahí vemos el otoscopio, el otomicroscopio, que en realidad no tiene grandes ventajas, salvo cuando vamos a intentar extraer el elemento extraño. Donde necesitamos tener ambas manos libres. Pero el otoscopio es extremadamente confiable y útil para esto. Bueno, cuando tenemos un paciente que consulta por un cuerpo extraño en el oído o que sospechamos esto después de hacer el examen físico y confirmar este elemento, no debemos intentar extraerlo y hacer una interconsulta y derivarlo inmediatamente en caso de no tener el equipamiento apropiado para retirarlo. Sabemos que podemos hacer el diagnóstico con el otoscopio, pero necesitamos elementos para poder extraer el cuerpo extraño, dependiendo de la naturaleza que éste tenga. La falta de personal en un paciente que habitualmente no va a cooperar es un procedimiento bastante molesto. La piel del conducto de oído externo está altamente inervada, tiene mucha sensibilidad, por lo tanto el manipularla es una condición compleja para un paciente que por naturaleza no es cooperador, en donde estamos hablando de los niños, y pacientes con alguna deficiencia mental, en el caso de los adultos. Cuando no podemos retirar el objeto extraño al primer intento, ya que se veía fácil, se veía en una posición externa, cercana a la salida del conducto de oído externo, bueno, si no lo podemos retirar al primer intento, lo ideal es no intentarlo nuevamente, ya que esto va a generar más complicaciones, como en la mayoría de los procedimientos dentro de la urgencia, mayor cantidad de intentos, mayor cantidad de complicaciones. El daño tisular que requiere reparación, si tenemos un cuerpo extraño que tiene espículas, que es de material metálico, que generó una lesión importante en el conducto auditivo, y eventualmente en otros lugares de la cabeza, ¿cierto? Y que sabemos que va a requerir reparación por cirugía plástica o en pabellón, no debemos retirarlo porque el daño que va a generar ese elemento va a ser mayor al retirarlo, y eventualmente va a requerir igual una intervención posterior, por lo tanto lo mejor es hacerlo en un tiempo, y no retirarlo generando aún más daño. Cuando el objeto está impactado en la membrana timpánica o muy cerca de ésta, también corremos el riesgo de generar un daño en el tímpano, y en otros tejidos así lo intentamos remover, lo que va a ser obviamente más complejo para el paciente, así que también debemos derivarlo. Las pilas y los insectos particularmente también deben ser retirados de forma más acuciosa, En el caso de los insectos específicamente hay que eliminar, matar al insecto antes de retirarlo, ya que al intentar retirarlo con pinzas, el insecto va a intentar escapar, ¿cierto? Y va a penetrar más en el conducto auditivo, eventualmente rompiendo la membrana timpánica y generando un daño mayor. Los objetos que tienen, bueno, que lo mencionamos recién, objetos cortantes, trozos de vidrio, trozos de metal, filosos, no es bueno extraerlos ya que va a generar más daño. Con respecto al procedimiento para extraer un cuerpo extraño al oído, bueno, lo primero es tranquilizar al paciente, intentar explicarle en caso que sea necesario lo que se va a realizar con él, y movilizarlo generalmente con operadores externos, con ayudantes, ¿cierto? Con dos personas que puedan sujetar la cabeza del paciente y sus extremidades, utilizar sedación en caso necesario, dentro de lo que se recomienda altamente la ketamina, dentro de este contexto, aunque podemos utilizar lo que tengamos a mano, y sujetar la cabeza por una segunda persona, lo que corresponde a la inmovilización del paciente, extraer el cuerpo extraño a través de las distintas formas que tenemos, una de ellas es el lavado, que es parte del protocolo inicial de un enfrentamiento a un cuerpo extraño, el instrumental también es importante en caso de que a priori sospechemos que el lavado no va a ser suficiente para poder extraerlo, o que sea un objeto que podamos retirar con el instrumental de forma más simple, en el fondo más exitosa, impregnando pegamento a través de pinzas en donde el cianocrilato, que es un elemento que encontramos en la urgencia en prácticamente todos los lugares, también se puede hacer un contacto con el cuerpo extraño, adherirlo y retirarlo, pero principalmente las técnicas más tradicionales son las más utilizadas, dentro de la extracción del cuerpo extraño, del conducto de utero externo, el lavado es lo más utilizado, y se usa la jeringa para oído que vemos en la imagen, sobre el riñón, que tiene una cánula muy pequeña, que genera el chorro de agua con una presión que no supera los 100 mmHg, y otro mercurio, levemente superior, que se ha demostrado que tiene muy poca importancia en el fondo, muy poca incidencia en lo que es el traumatismo de timpano. Ahora, el chorro debe ser dirigido hacia la porción posterior del conducto de utero externo, para eliminar, digamos, disminuir en cierta medida la posibilidad de rotura de la membrana timpánica, utilizar un recipiente para poder extraer este cuerpo extraño también. Si no tenemos esta jeringa, podemos utilizar una jeringa manual de 20cc, con una cánula intravenosa, retirándole la aguja, evidentemente, calibre 14cc, que podría ser un equivalente para hacer este procedimiento. Vemos también dispositivos eléctricos, que son, digamos, una copia más moderna de lo que es la jeringa para el oído, pero no hay gran relevancia, gran importancia, ni gran diferencia con respecto a utilizarla. ¿Cuándo no irrigar? ¿Cuándo, a priori, no utilizar el lavado de oído como primera aproximación a la extracción del cuerpo extraño? Bueno, cuando el cuerpo extraño es higroscópico, básicamente que son elementos que absorben agua, y aumentan de tamaño al incluir el agua dentro de su estructura, esto puede generar un mayor daño y hacer, evidentemente, mucho más difícil su extracción. Dentro de estos elementos tenemos las semillas de distinto tipo, que a través de la absorción de agua aumentan su tamaño de forma importante, y algunos geles, algunos elementos que son de cristales que son, digamos, higroscópicos. La extracción del cuerpo extraño, por instrumentación directa, se basa en la naturaleza del objeto que queramos retirar. Para objetos lisos o esféricos, que son difíciles de sujetar, pero que son visibles, tenemos las curetas ópticas, que son estos dispositivos abusados con un extremo redondeado en su punta, que nos permite atravesar, digamos, por algún espacio que encontremos entre este cuerpo extraño y el conducto auditivo, para poder hacerlo desde posterior y generar una extracción. Los ganchos de ángulo recto también son muy útiles, tienen una pequeña punta, doblada en 90 grados, que podemos introducir en el conducto auditivo, pasar hacia el otro lado del objeto, girar este elemento en 90 grados y poder enganchar este objeto y extraerlo de forma bastante efectiva, con poco trauma. Con respecto a los ganchos auriculares también, son muy útiles en objetos que son blandos, que tienen una forma irregular y eventualmente alguna cara con un borde para poder hacerlo. Hay distintos tamaños, distintos largos, pero cualquiera de ellas nos podría ser útil en el conducto auditivo externo, que no supera los 3 centímetros de largo, por lo tanto cualquiera de estas puede ser útil. Hay que ver el grosor y obviamente adaptar el elemento al paciente que vamos a intervenir. La succión es un elemento bastante útil en cuerpos extraños que son lisos, que son redondos y que podemos observar, sobre todo cuando no tenemos un gran espacio entre el cuerpo extraño y el lado más, digamos, el lado más proximal del conducto auditivo externo, si no podemos ver al otro lado del cuerpo extraño, no podemos introducir un gancho con ángulo recto, tampoco lo vamos a poder tomar con las pinzas, por lo tanto una buena opción es la succión, que requiere obviamente que haya un espacio que se pueda sellar entre el cuerpo extraño y la sonda de succión. La mayoría de las sondas de succión son básicamente lo mismo, son un elemento, digamos, un tubo, en donde se genera una presión negativa. Tenemos esta válvula que nosotros presionamos con el dedo para poder intercambiar entre su extremo distal y esta válvula, el elemento de la presión positiva. Ahora, hay varios elementos que se han desarrollado para esto, pero el principio básico es el mismo, la presión negativa, que ojalá debe ser de 100 milímetros de mercurio, no mayor a eso, y con eso habitualmente podemos extraer algún tipo de cuerpo extraño. Con respecto a los distintos tipos de instrumental que tenemos para extraer un cuerpo extraño, las sondas de succión, bueno, como ya habíamos comentado, se recomiendan en cuerpos extraños que son redondos, que son lisos, que podemos observar y obviamente necesitan un espacio que se pueda sellar entre la sonda y el cuerpo extraño. Los ganchos rectos, el ángulo recto y las curetas góticas también se recomiendan en cuerpos extraños sólidos, que son redondos también, pero que podemos pasar hacia el otro lado del cuerpo extraño y poder extraerlo. Ninguno de los elementos, que ya sean los ganchos, curvos, rectos y las sondas, son útiles en cuerpos extraños que estén albergados en la profundidad del conducto auditivo. Por lo tanto, ese es uno de los elementos que hay que tener en cuenta. Los catéteres de succión, los ganchos de ángulo recto y ángulo curvo, también pueden generar daño tisular, es una de las complicaciones, una detracción traumática en el fondo, y también poder empujar el objeto hacia las profundidades del conducto auditivo externo. Los catéteres con balón no se utilizan en el oído, están aquí puestos en la tabla porque habitualmente son métodos de remoción en el contexto de la otorrinolaringología. Se utilizan en cuerpos de la nariz, en cuerpos extraños nasales, al igual que la presión positiva, son solamente localizaciones de la nariz. Y la irrigación, que es uno de los elementos más antiguos para poder extraer cuerpo extraño, no debe ser utilizado en elementos que puedan absorber agua, en cuerpos hidrófilos. Y bueno, básicamente hay que tomar en cuenta también que no debe utilizarse en el contexto de una sospecha, de una perforación de la membrana timpánica. Cuando tengamos una otorrea importante, o cuando sepamos que el paciente tiene antecedentes de cirugía de la membrana timpánica, de cualquier tipo, ya que tenemos una alteración de la estructura anatómica normal y el lavado puede generar complicaciones mayores. Así que eso es bastante relevante. Los elementos orgánicos, como el papel, como la semilla, también son elementos que absorben agua y van a aumentar de tamaño, generando más dificultad en la extracción. Dentro de lo que es la irrigación, en algunas series se describe que se utilizó muchas veces los irrigadores de chorro dental, que también tienen una presión muy superior a lo que son los 100 milímetros de mercurio, pueden generar daño en la membrana timpánica, por lo tanto no se recomienda. Dentro de las complicaciones y el seguimiento que debemos hacer los pacientes en donde se retiró un cuerpo extraño, tenemos que revisar el sitio post-extracción del cuerpo extraño, ver que no hayan lesiones importantes, que requieran alguna reparación o que no hayan quedado restos del cuerpo extraño, determinar si existen lesiones de la mucosa, que actúan como cuerpo de entrada. Es muy importante tomar en cuenta que muchos de estos pacientes que vemos en la urgencia y que presentan este tipo de consulta, son pacientes que tienen algún déficit, cuando estamos hablando de pacientes adultos, no siempre, por supuesto, pero es lo más útil, o sea, lo más habitual, y los pacientes pediátricos también. Por lo tanto, hasta un 17% son pacientes que presentan una otitis media o una otitis externa que producto del malestar que genera este cuadro, introducen elementos para poder rascarse, para poder disminuir el prúbrito, eventualmente secar las secreciones que puedan presentarse y eso es importante tomar en cuenta que es la causa que genera la introducción del cuerpo extraño. Por lo tanto, retirar el cuerpo extraño es el primer paso para detectar que el paciente efectivamente tiene un cuadro infeccioso de su vida externa y que sea un tratamiento apropiado para eso. Y, bueno, un 28% de los pacientes también tienen antecedentes de pica, por lo tanto, siendo un paciente que consulta múltiples veces por un elemento extraño en conducto de ti o en otro lugar, también hay que pensar en derivarlo, digamos, a medicina interna o eventualmente a otro especialista para que pueda resolver el problema de fondo. Muchas gracias, eso ha sido todo por esta vez. Me despido atentamente.